En este vídeo vamos a ver cómo insertar un widget de predicción del tiempo de AMED en nuestra web, concretamente en nuestro blog de Mestre Casa. Primero vamos a localizar la web, vamos a hacer una búsqueda para insertar predicción AMED en mi web y en el primero de los resultados ya encontraremos el resultado que queremos. Aquí vemos un ejemplo en el que aparece el tiempo de un municipio a lo largo de cuatro días. En primer lugar seleccionaremos el idioma, se pasa en español, podríamos seleccionar el valenciano o cualquier otro, pasa a seleccionar la provincia de Castellón, a veces podemos tener problemas que no se carguen los municipios, volvemos a seleccionar Castellón y ahora sí que parece que se haya cargado. Podemos realizar una búsqueda tecleando o desplegando el menú. En este caso vamos a seleccionar Vila Real. Le damos al botón buscar. Luego tenemos en el segundo grupo de datos, pues tenemos los días de predicción que queremos, pero bueno, en principio vamos a dejar todos los datos por defecto. En el estilo también podemos elegir el tamaño del texto y algo muy importante puede ser el ancho del widget. Ahora si hacemos clic sobre el botón buscar, tendríamos el código que tenemos que copiar y luego pegar en un contenido de nuestro blog. Bueno, ahora vamos a acceder a nuestro blog de nuestra casa, vamos a la pantalla de inicio, nos vamos a acreditar, introducimos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña y primero nos vamos a dirigir a contenidos. Contenidos, vamos a añadir un nuevo contenido, pulsando el botón añadir contenido, un contenido de tipo contenido libre, le vamos a dar un título, en este caso por ejemplo a emet, pulsamos el botón guardar y continuar y ahora ya pues podemos comenzar borrando el texto de ejemplo, pulsamos el botón fuente html, donde podemos insertar el código que hemos copiado anteriormente, pegándolo en este cuadro y vemos que si apretamos de nuevo el botón fuente html, parece como que hubiese desaparecido, pero realmente el código está ahí aunque ahora no sea visible. Ahora le damos a guardar y a probar y ahora lo único que nos restaría sería comprobar la visibilidad de nuestro contenido. Vemos que todavía no tiene visibilidad, pulsamos en acciones y seleccionamos hacer público. Vemos que ahora ya aparece el símbolo de que ya es visible para todo el mundo, que es público. Nos vamos ahora a nuestro blog, en este caso vamos a crear una nueva sección dentro de nuestra casa para alojar las pruebas del widget. Para eso nos vamos a menú, añadimos, perdón, administrar páginas, seleccionamos la página de nuestra casa, que es de donde quiero que cuelgue la nueva página, hago clic en subsecciones, en la pestaña de subsecciones, le doy un nombre, en este caso pues podríamos poner ejemplos widget. Hacemos clic en añadir página, hacemos clic en la pestaña página, volvemos al menú, vemos que estamos en nuestra casa, si hacemos clic en ejemplos widget ya podríamos configurar algo más, pero en principio ahora nos va a servir. Vamos a volver a la página índice con el enlace que tenemos a la parte superior derecha, accedemos a la página donde queremos meter el widget y ahora ya lo que vamos a hacer es añadir una aplicación por medio del menú. Vamos a desplegar la categoría gestor de contenidos y vamos a añadir la aplicación contenido. Si no la vemos enseguida, lo que podemos hacer es cerrar la ventana de las aplicaciones y recargar la página. Bueno, ahora ya vemos que aunque con la apariencia si no hemos aplicado todavía ningún contenido, todavía no podemos ver nada. Vamos a añadir un nuevo contenido que ya lo tenemos creado. Seleccionamos el que hemos creado, acabamos de crear y ya vemos que nos aparece. Ahora podemos cambiar el nombre, podemos poner predicción, a lo mejor si lo ponemos bien. Predicción, mejor que predicón. Y ahora que ya tenemos el nombre puesto, pues incluso lo podemos cambiar de lado. Cambiamos a la otra parte de la página. Bueno, y con esto ya tendríamos todo hecho. Vamos a salir para ver cómo lo vería un usuario no registrado o cualquier usuario registrado que no fuésemos nosotros. Hacemos otra vez al blog, nuestra casa, ejemplos widget. Y así es como se vería nuestra web. Gracias. 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 Gracias.